Tengo 30 rosas y 45 claveles. ¿De cuánto tengo que hacer los ramos? De forma que tengan, que sean lo más grandes posibles y no se mezclen. ¿Qué tengo que hacer? ¿Máximo común divisor o mínimo común múltiplo? Porque estás buscando un número más pequeño. 45 entre 3 es 15, entre 3 es 5, entre 5 es 1. Hay que hacer el máximo común divisor de 2, 3, 5 y mañana. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Digo el máximo común divisor. Comunes, que es el 3, que es común al menor exponente. El menor exponente es 1, el 3. Y el otro común es el 5, 5 elevado a 1, 15. Puedo hacer ramos de 15. Haría 30 entre 15 son 2 ramos de rosas y 45 entre 15, 3 ramos de claveles.